Continuamos con más de Soluciones, hoy dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria. Nos llegan algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Patricia Matamoros, ella nos pregunta si la obesidad es también un trastorno alimenticio. ¿En qué lugar ocupa la obesidad? La obesidad es una enfermedad de salud, obviamente, por esa excesiva acumulación de la grasa corporal y las comorbilidades que se han asociado a la obesidad, como las enfermedades crónicas, tipo enfermedades cardiovasculares, diabetes principalmente. No entra dentro de los trastornos de conducta alimentaria o trastornos psiquiátricos. Sí tiene un componente psicológico afectivo, el cual muchos estudios se han asociado de que si hay alguna carencia de afecto o hay niveles altos de estrés o de ansiedad, la persona dirige o canaliza esa ansiedad hacia la comida y entonces come. ¿Qué pasa? Que aquí hay que diferenciar entre la comida excesiva pero no extrema que puede suceder en los periodos de atracones que tienen algunos trastornos de la comida. Nos preguntan también muchos padres qué hacer con estas niñas adolescentes que comienzan a evaluar lo que comen y estar más pendientes de las dietas y del peso. ¿Cómo atajar esto a tiempo? Así es. Bueno, si empezamos a notar que estas muchachas empiezan a omitir comidas, si empezamos a notar que nos mienten porque muchas de esas conductas se hacen a solas, a escondidas. Si nos dicen que comieron en la escuela o en la universidad y resulta que nos damos cuenta que no están comiendo. Si están ya delgadas y empiezan a autocriticarse de una manera repetida con su cuerpo, a buscarse excusas de que están flácidas, de que tienen algún rollito, algún problema de gordura en alguna parte de su cuerpo, o si empiezan a obsesionarse por la alimentación, de ser muy perfeccionistas a la hora de armar el plato y comer, pues sí, yo creo que estos son candidatas para que vayan a una consulta de nutrición porque somos los especialistas que podemos ofrecerle al paciente una herramienta importante, que es la educación nutricional, y a través de ella, pues educarle y hacerle conocer lo que realmente se consideran hábitos de alimentación saludable. Otra característica es si el padre identifica que la niña o el niño quiere pesarse todo el tiempo, de que en la escuela le empiezan a decir que está gordita, y entonces ella se empieza a preocupar, que luego de comer se para de la mesa inmediatamente y se va al cuarto o entra al baño y va al baño repetidamente. Esto te puede dar indicios de que puede estar enfrente de una bulimia, porque comió y enseguida fue al baño. O lo llaman a comer y pone excusas. Como más tarde, ya yo comí, déjamelo allí, no tengo hambre. Son tips que uno tiene que estar muy pendiente para poder capturar o atajar a estos pacientes en etapas tempranas. ¿Y qué tan común es la bulimia, la anorexia y la ortorexia en nuestro país? Bueno, no existen cifras oficiales que los entes gubernamentales o la asociación médica haya publicado. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, ha indicado que actualmente se están presentando alrededor de 80.000 nuevos casos tanto de bulimia como anorexia a nivel mundial. Hay en el país una cifra que fue publicada por una consultora a nivel nacional y que se llevó este dato en una convención que se realizó con otros expertos en el área en Estados Unidos, donde no solamente participó Venezuela, sino países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, estaba El Salvador, México y Colombia. Y el rato que arrojó esta consultora mencionaba que para el año 2013 en Venezuela habían registrados alrededor de 600.000 casos con respecto a la anorexia y la bulimia y que para ese momento era el cuarto país de Latinoamérica con más casos, encontrándose en la batuta de esta lista a México con un millón de casos. Ahora, ¿cómo salir de estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, uno es estar atento, sobre todo en la etapa de adolescencia, de los tips, de esas características o rasgos que ya te van dando señales. Siempre dar apoyo, conversar con los hijos, de cómo se siente, cómo es el trato en el colegio, para descartar casos de bulimia que también afecta. Los padres no pueden estar incidiendo en los niños de, tienes que bajar de peso, te ves muy gordito, porque eso también va calando en la psiquis de las personas y puede progresar a una anorexia o a una bulimia. Si ya está instaurada, puedes ofrecerle la ayuda, tratar de que la persona reconozca que tiene un problema, un trastorno de la conducta alimentaria y llevarlo a manos de un profesional. Esto no solamente se trata con un solo especialista, sino es un trabajo multidisciplinario, donde tienen que estar psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, pudieran estar trabajadores sociales, médicos, dependiendo de las comorbilidades que haya. Karina, ya para terminar. Y bueno, los casos más leves de la anorexia se pueden atender a nivel del ámbito ambulatorio. Es decir, nosotros estamos capacitados a nivel de una consulta privada, de poderle ofrecer orientación a estas pacientes, obviamente tratando de englobar ese equipo interdisciplinario, en apoyo del psicólogo, de un psiquiatra, que también estos pacientes, porque en muchos casos van a meritar también de medicación psicotrópica. Pero los casos más severos definitivamente deberán ser atendidos a nivel hospitalario para poder atacar sobre todo las peores complicaciones que se van a presentar a nivel médico. Muy pendientes los papás, sobre todo de las niñas, cuando ya están en esa etapa de adolescencia y pues están queriendo bajar de peso, muy pendientes de lo que comen, hay que estar muy atentos. Muchísimas gracias a ambas nutricionistas y dietistas que nos estuvieron acompañando, licenciadas en esta materia, Clareta Mata y Karina Mangia. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy. Gracias a nuestros televidentes, a nuestros queridos seguidores, por siempre estar allí también atentos a todos nuestros temas. Mañana, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA. Y sobre eso vamos a estar conversando acá, la cita como siempre, 8 y 30 de la mañana. Por ahora los dejamos con Mujeres en Todo. Que tengan un bonito día. ¡Gracias!